Felicidad, yo la perdí una nada, felicidad, felicidad, nadie más la encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va, felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás, volar por sobre el mundo tratando de encontrar Pero cuando la encuentras y estás por alcanzarla, despiertas duele el viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí una nada, felicidad, felicidad, nadie más la encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va, felicidad, felicidad, en primavera volverás Meter esa mariposa en una jaula de oro, dejar la puerta abierta para verla sin volar Hacerla poner en campo tratando de agarrarla, llamarla hermosacha, pero ella igual se va Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más la encontrará Felicidad, felicidad, más importa que te vas Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, felicidad, más importa que te vas